mis amigos que gusto saludarles nuevamente desde este bello país de guatemala hoy les cuento que me encuentro acá en lo que es la plaza berlín verdad les voy a llevar a ustedes toda esta impresionantes imágenes plasmadas acá verdad con luces navideñas para que ustedes puedan ver cómo se vive el ambiente navideño acá en guatemala así es que acompáñenme en este nuevo recorrido bien mis amigos y así es como doy por iniciado este nuevo vídeo acá con esta impresionante imagen del ferrocarril verdad vean vean qué belleza lo que han hecho acá estos amigos esto sí está pero excelente verdad mis amigos qué impresionantes imágenes las que adornan hoy esta plaza aquí podemos ir observando bien la forma de la locomotora verdad es impresionante vean mis amigos bonito está ahora acá verdad así es mis amigos que aquí vamos a ir llevándoles a ustedes un poco de tantas imágenes que hay en este lugar verdad este es el impresionante ambiente navideño que estamos viviendo aquí en el país de guatemala verdad expresado en estas así que este es un arte realmente verdad porque podemos ver todo acá expresado verdad en luces multicolores este parque está pero bien bien iluminado veamos yo les hago la cordial invitación a aquellos amigos que puedan venir a visitar este lugar es impresionante realmente para atraer a la familia aquí podemos observar una gran cantidad de personas verdad que se hacen presentes a disfrutar este anochecer con estas imágenes vean hoy pues es totalmente diferente a lo que el año pasado pudimos pudimos observar verdad así es que aquí vean vean todo todo está muy bonito verdad y aquí también podemos ver que están los barquitos en esta fuente verdad y aquí vamos y aquí vamos y aquí vamos ah como ustedes pueden observar mis amigos es gran cantidad de familias que este día se han hecho presentes acá para disfrutar verdad todo esto que hoy pues la empresa eléctrica nos nos regala verdad para distracción y 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 así es el ambiente el día de hoy acá en la plaza berlín amigos y aquí tenemos otras imágenes también impresionantes y y y vean no definitivamente acá se echaron un 100 con todo esto realmente traigan a su familia mis amigos que son de acá de guatemala verdad se la van a pasar genial acá observando todos estos diseños de figuras verdad representados en luces navideñas y 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 seguimos el recorrido señores para seguir viendo qué más podemos encontrar acá en este lugar vean ese carrito que está ahí ah